A la mapador, ese chamaco es a la mapador, bonito, apuesto, y todos los demás por supuesto, las mujeres son ahí está a mí porque nunca dicen nunca que me acuerda, bonito, apuesto, y todos los demás por supuesto, las mujeres son ahí está a mí porque nunca dicen nunca que me acuerda. A la mapador, a la mapador, me dicen en la calle los panas cuando me ven, a la mapador, que tú la están matando pero tú no dices bien, a la mapador, el que sabe lo que da no se deja ver, amiguito tú y marido es tu mujer, el mapador, haciendo lo que sabe hacer, a probar lo que me acusa a mí me tiene negándolo todo, viviendo mis manejas, viviéndolas negándolo todo, oye, tira lo que tú quieras yo llevo de todo. Bonito, apuesto, y todos los demás por supuesto, las mujeres son ahí está a mí porque nunca dicen nunca que me acuerda, bonito, apuesto, y todos los demás por supuesto, las mujeres son ahí está a mí porque nunca dicen nunca que me acuerda. Habla matador, habla matador, me dicen en la calle los panas cuando me ven, habla matador, que tú la están matando pero tú no dices bien, habla matador habla matador habla matador habla matador se tiene que dar al día habla matador esto es el mejor con el mejor está ahí en la casa habla matador habla DJ con habla matador happy habla matador esto es el mejor con el mejor Bonito, apuesto y todos los demás por supuesto Las mujeres son ahí está a mí porque no estoy diciendo con quién me acuesto Oye, bonito, apuesto y todos los demás por supuesto Las mujeres son ahí está a mí porque no ando diciendo con quién me acuesto Estamos matando, estamos matando, estamos matando Amiguitos, tú y maridos, tú y mujeres Estamos matando, estamos matando Estamos matando, esto es el mejor con el mejor camino a la Matajor